Bueno sean bienvenidos una vez más aquí a una conversación con Angelo Rico como pueden haber visto en el título el tema de hoy es muy interesante porque vamos a aprender a cómo ganar dinero en el sector bancario y sobre todo cuando estamos actualmente a las puertas de una crisis dentro de este mismo sector muchas personas ya están comentando, hemos visto en varios foros, en Twitter, en cualquier comunidad de finanzas que se está hablando sobre invertir a estos bajos precios lo cual es correcto pero esto lleva también además a un análisis mucho más profundo porque no son todos los bancos que cotizan con descuento en este caso hay ETFs que nos pueden ayudar con este tema pero para eso tenemos a Angelo Rico que también nos va a comentar otras opciones que tenemos para poder aprovechar al máximo esta oportunidad así que bueno ya conoce a Angelo Rico, yo soy Carlos Mesa así que le entrego la palabra a Angelo para que nos comente mucho más este tema Carlos saludos, muchas gracias nuevamente por compartir estos minutos mira, creo que la mayoría de las personas ya han visto lo que ha ocurrido últimamente en los mercados financieros pero especialmente en lo que tiene que ver con el sector bancario creo que es algo que lo hemos comentado mucho en nuestro canal Invertir Aprendiendo pero lo interesante es que en muchos de estos videos podemos encontrar comentarios del estilo pero miren están salvando a los bancos, deberían mejor salvar a los niños del África o por qué mejor no salvar a la gente en lugar de salvar a los bancos, etcétera estos comentarios son válidos y totalmente respetables pero realmente es un enfoque que no nos conduce a ninguna parte sobre todo porque es un tema que nosotros no podemos solucionar y de hecho por ejemplo cuando uno habla de salvar a una entidad financiera en el fondo de lo que estamos hablando es de salvar los ahorros de los clientes o del dinero que los clientes tienen en esa entidad financiera si un banco llegase a colapsar de manera total, catastrófica es muy probable que muchos de los depósitos o la gran mayoría de los depósitos que hay en esas entidades o en estos bancos se perdiesen y al final fuese el Estado con los impuestos pagados por todos los que de alguna u otra manera tendrían que sufragar en la devolución parcial o total de esos depósitos cuando se salva un banco es igual que cuando se salva una empresa por ejemplo y a mí me encanta esta comparación que les voy a hacer porque yo cuando era muy joven trabajé en varias empresas que se quebraron por ejemplo yo trabajé en una empresa cuando tenía 17 años que cuando estaba en funcionamiento esa empresa valía 200 millones de dólares más o menos a los 3 años de yo estar trabajando allí la empresa quebró y cuando quebró fueron a vender todos los activos, escritorios, asientos, maquinaria, todo y todo, todo eso valía más o menos 3 o 4 millones de dólares ¿qué quiere decir esto? que las empresas valen cuando están en funcionamiento porque el valor de un negocio es el valor presente de los flujos de caja futuros traídos a valor presente en cambio se entiende que cuando una empresa quiebra y vende la maquinaria, los equipos lo que sea, eso está allí aparcado en una bodega y no produce nada entonces se entiende que son activos improductivos y prácticamente se tienen que vender como chatarra un banco es exactamente igual cuando se salva un banco en el fondo lo que se está permitiendo es que funcione y a través de su funcionamiento ir devolviendo los créditos o los dineros o todas las contrapartidas de las operaciones que tienen abiertas con otros bancos y con otros entes económicos yo iría más por esa reflexión sin embargo, el objetivo principal de hacer este video es que las personas comprendan distintas maneras en las que nos podemos beneficiar de los bancos podemos dejar a un lado la queja y podemos comenzar mejor con conocimiento y con datos utilizar ese conocimiento y esos datos para entender cómo nos podemos beneficiar de los bancos los bancos existen, cumplen una función nos pueden gustar más o menos pero es más inteligente intentarse beneficiar de lo que hay de manera inteligente entonces, ¿qué te parece si hacemos un listado con los puntos o las formas en las que nos podríamos beneficiar de los bancos? Perfecto, yo creo que eso es un concepto que todos tenemos que internalizar como analistas porque una compañía no vale lo que van a esos activos hay indicadores más bien que lo que nos interesan a otros inversores como lo es el ROA que es el rendimiento sobre los activos cuánto te pueden producir esos activos sin embargo, son esos activos que están funcionando porque si los tenemos estacionados en un galpón entonces la valoración es prácticamente, llamémoslo, el valor nominal por decirlo de alguna forma, el valor que te costó si no, no valen nada lo mismo ocurre como comentabas con los bancos los bancos, realmente cuando se intenta rescatar un banco es prácticamente para que esos depósitos o esas personas no se vayan a quiebra con todos sus ahorros trata, es más como un mal necesario y también yo considero que es válido lo que dicen las personas de que es algo inmoral, de que salven los bancos, de que no rescaten a los niños en la calle pero también para eso entran otros agentes como son, como vemos las compras por un dólar una libra esterlina de todos los activos que lo que se intenta es comprar precisamente, es la base de usuarios entonces bueno, vamos a iniciar con este listado que yo creo que aquí está lo que de verdad vinimos a hacer aquí el día de hoy bueno, entonces yo me iría con el primer punto que se me hace muy interesante y es lo siguiente, muy probablemente a escala global independientemente del país en el que vivas con algunas diferencias creo que viviremos una guerra de depósitos ¿qué quiere decir una guerra de depósitos? esto es que probablemente a partir de este momento los bancos van a aumentar la rentabilidad que ofrecen por las cuentas de ahorro y por los depósitos a plazo tal como se conocen por ejemplo en España o CETEX como se conocen en México o CETEX como se conocen en Colombia esto, cada uno encontrará el nombre para este tipo de productos en el país donde viven creo que habrá una guerra de depósitos entre las distintas instituciones financieras ¿y en qué me baso para decir esto? miren que uno de los primeros videos que publicamos sobre la actual crisis bancaria en los Estados Unidos ocurrió porque el banco Silicon Valley Bank entró en suspensión de pagos el pasado 10 de marzo pero la raíz de todo este episodio todo esto comienza porque los clientes comenzaron a retirar depósitos esto tuvo su punto culminante la anterior semana entre el 7 de marzo y el 10 de marzo pero la verdad es que no solamente para Silicon Valley Bank sino para casi todas las instituciones financieras fue una realidad que llevaban un año con los depósitos cayendo ¿por qué ocurría esto? porque los tipos de interés de referencia estaban subiendo y a medida que subían los tipos de interés subían los rendimientos de los bonos emitidos por las empresas y por los gobiernos y me refiero especialmente al gobierno de los Estados Unidos por ejemplo un bono con vencimiento en 6 meses tiene una rentabilidad del 5% en cambio un depósito bancario en los Estados Unidos tiene una rentabilidad cercana al 0% como la gente no es tonta en términos generales dijeron pues mira este dinero no lo voy a necesitar ni en un mes ni en dos meses ni en tres meses ni en un año ¿por qué mejor no compramos un bono con el plazo que se ajuste a mis necesidades y así me gano una rentabilidad? esto vino ocurriendo a lo largo de todo el año 2022 pero resulta que cuando los bonos de corto plazo la parte corta de la curva superó el nivel del 5% esta fuga de depósitos se disparó y el problema es lo que ya hemos comentado que muchos bancos tenían un problema de duración porque tenían captaciones de corto plazo y estas captaciones que son cuentas de ahorro, cuentas corrientes y depósitos a plazo y de corto plazo estas captaciones las utilizaron para invertir en bonos de largo plazo es un problema de duración cuando tú captas dinero que la gente necesitará al otro día y le inviertes en un bono que vence en 10 años por ejemplo ese es el problema ahora, ¿cómo se hubiese podido solucionar sin ver todo este pánico bancario de depósitos? si los bancos desde el principio hubiesen empezado a ajustar las tasas de los depósitos o los rendimientos que ofrecían por las cuentas de ahorro a los clientes creo que eso ya lo observaron y para retener clientes, para retener liquidez, para retener recursos van a empezar a competir con tasas y creo que si nosotros comenzamos a buscar entre instituciones financieras podemos encontrar rendimientos interesantes para el dinero que queremos tener a la vista como cuentas de ahorro o cuentas corriente o depósitos creo que allí hay algo bien interesante claro, pero esto me hace pensar también viéndolo desde otro punto de vista y no sé qué te puede parecer pero a largo plazo esto sería malo para las compañías bancarias a nivel de rentabilidad ofrecer tasas más altas por arriba de lo que rinden los bonos porque como analista y bueno nosotros no somos analistas tú tienes mucha más experiencia yo creo que esto va a terminar deteriorando a largo plazo y bajando el rendimiento futuro que puede tener y cuando vayamos a hacer una valoración nuevamente vamos a ver que va a ser menor entonces eso me lleva a pensar de que necesitamos comprar estas acciones con un muy 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 buen descuento y tomando en cuenta por supuesto la caída que puede tener en el futuro de lo que sería el margen neto aunque allí Carlos yo creo que allí nos estaríamos adelantando un poco porque este primer punto va a las personas que tienen cuentas de ahorro cuentas corrientes o depósitos no tanto a los inversionistas en acciones de momento porque ese es un punto que llega más adelante pero de cara a los que les gusta la renta fina los depósitos a plazo y todo esto creo que habrá una guerra de depósitos y allí habrán oportunidades yo mismo lo estoy intentando aprovechar yo tengo renta fina de distintos plazos y a medida que la inflación ha ido aumentando y las tasas de interés han ido acelerando como yo tengo vencimientos a un mes, a dos meses a tres meses, a seis meses, a un año, a dos años, a tres años cada renovación lo hago una tasa de interés superior renuevo a una tasa de interés superior renuevo a una tasa de interés superior entonces claro como tengo vencimientos todo el tiempo voy renovando y la tasa de interés va subiendo y es muy, muy, muy interesante sobre todo para la gente que mantiene con liquidez y tiene el dinero aparcado en cuentas de ahorro sin hacer nada que lo sepa que si se lo busca bien podría encontrar buenos rendimientos si busca entre los distintos bancos es interesante no había pensado en esa estrategia que al momento del vencimiento se pueda renovar con una nueva tasa la verdad que está bastante interesante porque lo que sí es seguro que va a pasar lo vimos con Crazy cuando intentó retener toda la mayor cantidad de depositantes que tiene y atraer inversionistas asiáticos lo que hicieron fue subir las tasas hasta el 7% que si tomamos en cuenta que el rendimiento de los bonos actualmente está entre el 4% y el 5% son dos puntos porcentuales por arriba lógicamente los bancos más débiles subirán la tasa a un mayor nivel entonces allí tenemos que tener igual buen ojo para mirar qué banco me ofrece un rendimiento acorde a su calidad no me interesa tener dinero en un banco que me ofrecen 20 pero que existe una alta probabilidad de que se quiebre en 15 días eso no me interesa no me interesa estar en ese tipo de líos o de problemas quiero una rentabilidad alta acorde a la calidad y a la solidez del banco donde yo tengo los depósitos o las cuentas de ahorro o los títulos a plazo vamos con el segundo punto que entramos ahora con tema ETF o tema bancos que estén cotizando con descuento en este punto que sería lo más importante observar bueno aquí en este segundo punto mi enfoque está en invertir en acciones bancarias claro todo esto que hemos vivido durante la última semana y media tiene que ver con bancos pequeños con el small banks y con bancos regionales en los Estados Unidos pero esto ha arrastrado a la baja incluso a los grandes bancos como JP Morgan, etc. yo creo que es un buen momento para mirar acciones individuales en el sector bancario es muy importante por ejemplo que nosotros entendamos que nuestro principal trabajo como inversionistas es pagar por los activos un precio menor de lo que verdaderamente valen por lo cual si vamos a invertir en acciones y en este caso mi sugerencia es que revisen acciones bancarias revisemos y analicemos y calculemos cuál es su valor intrínseco o su valor fundamental y lo comparemos con su precio de cotización para intentar llegar a conclusiones acerca de si tenemos margen de seguridad y hacerlo con los principales, con los de mayor calidad que nuestro enfoque sea la calidad y así tener un medio de comparación lo suficientemente objetivo como para poder elegir lo mejor posible dentro de lo que tenemos disponible creo que es muy interesante ahora mismo buscar, analizar y filtrar acciones bancarias de la máxima calidad incluyendo small banks y bancos regionales no solamente en los Estados Unidos sino en otros sitios del mundo yo creo que un indicador que nos puede ayudar mucho y esto se lo dejamos como consejo puede ser el breakwood value que es muy utilizado para analizar empresas bancarias mucho más que el PER todos los analistas famosos que conocemos el propio Warren Buffett lo ha dicho que cuando vamos a analizar el sector bancario es mejor utilizar el valor según libros o el breakwood value ¿qué tal Angelo? si nos hagas una pequeña explicación de por qué es esto ¿por qué no utilizamos el PER que es el más conocido a nivel mundial? o sea, creo que es el indicador de valoración por excelencia ¿por qué tendríamos que utilizar el price book value? y ¿cómo nos ayudaría esto en Ichomar? bueno, el valor en libros en términos generales lo que nos dice es cuánto vale la compañía y ese valor conjunto de la compañía desde el punto de vista de su valor en libros dividirlo entre la cantidad de acciones en circulación y allí tenemos el price book value que es el que tú comentas en términos generales uno lo debe utilizar como un punto de referencia es decir, la acción cotiza a 20 y el valor en libros es 5, 7, 8 entonces yo ahí tengo un punto de referencia es un error, por ejemplo, cuando solamente utilizamos el precio ah, es que cotizaba 80 y ahora cotiza 20 allí no estamos haciendo nada el precio ha caído pero no tenemos un punto de referencia para comparar tenemos que comparar el precio que es el producto de la interacción entre la oferta y la demanda y que en el corto plazo está muy supeditado a la psicología del mercado que es algo muy volátil tenemos que comparar el precio con el valor fundamental y allí tenemos un punto de referencia si esto mismo lo hacemos con distintas acciones que son de nuestro interés podemos decir, pues mira, su valor fundamental es este ha caído a esto su valor fundamental es este, ha caído a esto de entre todas estas, la que mayor o la que mejor relación riesgo-recompensa me ofrece es esta o la que mayor potencial de valorización me ofrece es esta yo creo que es muy interesante cuando lo utilizamos como un punto de referencia y decir, pues bueno, más o menos es la compañía vale esto y ahora mismo cotiza a esto por lo cual allí podría haber una oportunidad perfecto, ahí ya lo tenemos vamos entonces con un tercer punto ya para ir cerrando esta gran conversación ¿qué otra forma, cuál sería esta tercera manera de poder aprovechar esta crisis bancaria? el tercer punto sería por ejemplo dagar, mirar, investigar índices bancarios por ejemplo, había uno que yo te escuché mencionar hace unos días que es el Stocks Bands aquí en Europa claro, si tú lo miras por dentro pues encontrarás las principales Stock Holdings dentro del Stocks Bands pero es que también encontramos índices bancarios en los Estados Unidos tanto para bancos que son de gran capitalización como para small banks o bancos de mediana capitalización incluso bancos de micro capitalización pero mi sugerencia es, miren índices bancarios ¿por qué? y me explico por ejemplo, si nosotros apenas comenzamos en el mundo de las inversiones tal vez elegir acciones individuales sea muy difícil y por lo tanto muy arriesgado para nosotros que apenas comenzamos pero si miramos índices bursátiles y por ejemplo, invertimos en fondos de inversión indexados a esos índices bursátiles índices bancarios por ejemplo o ETF indexados a índices bursátiles el propio poder de la diversificación reduce el efecto negativo de los potenciales errores que podamos cometer por ejemplo, una sugerencia que yo hice fue analizar acciones bancarias individuales pero si apenas estás comenzando tal vez esta sugerencia no sea la mejor para ti en cambio, si sería muy bueno que mirasen ETF bancarios o fondos de inversión indexados a índices bancarios que les permitirían, les ofrecerían diversificación y si algún banco quiebra como solamente es un banco de entre una gran cantidad de bancos que hacen parte de ese índice entonces el efecto negativo de esa quiebra pues no los perjudicará por ejemplo, el Silicon Valley Bank hoy entró en Chapter 11 en los Estados Unidos hoy ya definitivamente bancarrota había hecho suspensión de pagos el día viernes pasado y hoy ya Chapter 11 por lo cual está en ley de quiebras en los Estados Unidos ¿qué quiere decir esto? que los accionistas, los que tenían acciones de Silicon Valley Bank ya lo perdieron absolutamente todo y allí solamente se podrá rescatar lo de los depositantes entonces para las personas sobre todo que apenas comienzan fondos de inversión y sobre todo para aprovechar la coyuntura enfocados en índices bancarios y en ETF enfocados en índices bancarios ¿vale? y si quieres vamos al último punto sí, vamos a entrar al último punto pero me gustaría acotar algo también que cuando si es la primera vez que estás viendo una de estas conversaciones o estás enterado de todo el tema bancario y quieres aprovecharlo pero realmente no sabes nada un índice o un fondo indexado es la mejor opción porque si tú te pones a analizar una sola acción individual probablemente te eches tres días y en tres días ya pasó de todo entonces esta es la mejor forma de diversificar totalmente el riesgo porque es como dices tú si quiebro un banco entre los 200 de conforme del índice supongamos que como máximo tengo un 2% de participación en el índice entonces no se ve tan golpeado el resultado entonces aquí todos los ETF bancarios de todo el mundo están cotizando con descuento la gripe aquí se le pegó a todos incluyendo en Latinoamérica hasta aquí en Venezuela donde estoy y se está escuchando hablar de eso y imagínese en Venezuela que es un país que es muy polémico está muy cerrado en su economía está pegando esa gripe a nivel de comercio no me imagino en otros países donde sí funcionan las cosas entonces ese consejo es muy bueno o sea métanse en índice si es que de verdad no tiene el conocimiento suficiente para analizar una empresa con todo lujo y detalle entonces bueno Angelo vamos a pasar ahora sí al último punto en ese punto que tocase decir yo solamente añadiría lo siguiente como igual a todos nos da miedillo cuando algo es nuevo cuando apenas comenzamos la mera idea de invertir en índices o en fondos indexados es muy buena pero si nos da miedillo irlo haciendo poco a poco es decir ir haciendo aportes periódicos al fondo de inversión indexado o al ETF para ir comprando distintos niveles de precio para ese fondo o ese ETF el último punto que quería comentar es el de eso por ejemplo tomar dinero prestado de los bancos no para comprar televisores ni para irnos de vacaciones ni para diferir una comida en un restaurante a 24 meses sino para invertir o para hacer negocios tal vez este no es el mejor momento para tomar dinero prestado de los bancos porque los tipos de interés están muy altos pero sí que es cierto que cuando las cosas estén mucho más normales lo que la gente rica hace es no utilizar su propio dinero sino apalancarse con los bancos ¿por qué? y me explico si los bancos se están prestando dinero al 5% y tú puedes hacer un negocio que rinde o tiene una TIR una tasa interna de retorno del 10% y lo tiene porque tú tienes la habilidad para desarrollar ese negocio o esa inversión entonces claro tomar dinero prestado al 5% para invertirlo al 10% es una buena idea es una buena inversión porque estarías creando valor pero es que además tú estarías ganando el 10% con el dinero de otro devuelves ese dinero le pagas los intereses y te quedas con unos rendimientos sobre un dinero que no era tuyo entonces allí la rentabilidad es muy interesante pero aquí vuelve y lo repito no es el mejor momento porque los tipos de interés están muy altos el mejor momento ahora es utilizar nuestros ahorros y nuestra propia capacidad para aprovechar las oportunidades que se vayan presentando pero que lo sepamos que cuando las condiciones vuelvan a ser de tipos bajos allí y sobre todo si nosotros tenemos la habilidad no es que voy a tomar dinero prestado del banco para invertir en un restaurante pero nunca he tenido un restaurante no es en algo que nosotros entendemos y comprendemos cómo funciona y por lo tanto podemos obtener esa rentabilidad si es así tomar dinero prestado de los bancos es lo que hacen los ricos sino que las personas pobres y de clase media utilizan los bancos es para gastar no para invertir bueno ahí tenemos otro gran consejo creo que ya por hoy entonces tendremos cuatro puntos importantes para ya desarrollarlos por nuestra propia cuenta hacer nuestro propio análisis y recordar que esto no es una recomendación de inversión aquí lo que venimos es compartir datos y sugerencias que después tienen que analizar de manera propia bueno Angelo muchísimas gracias por tu tiempo nos veríamos entonces en una siguiente conversación quizás pudiéramos también analizar el tema próximamente de qué va a pasar ahora con la FED que están volviendo a imprimir dinero activaron nuevamente la maquinita y puede haber un posible repunte de la inflación pero esto ya quedaría para otro otro video es muy interesante ese tema lo último lo último para finalizar es si tienen preguntas déjenlas en los comentarios los estaré leyendo intentaré responder las que pueda y también para los interesados vamos a hacer una masterclass para explicar en lo mejor posible cómo analizar bancos para invertir cuáles son los criterios clave que debemos tener en cuenta cuando analizamos una institución financiera un banco ya sea que simplemente seamos ahorradores y queremos queramos entender su salud financiera o que queramos comprar sus acciones para invertir si se quieren inscribir aquí debajo vamos a dejar un enlace pero las plazas son limitadas muchas gracias carlos por esta conversación por este tiempo muchas gracias a ti ángelo entonces nos veremos en los siete videos y nos veremos en esa masterclass que no se pueden perder hasta pronto muchas gracias hasta la próxima chau